Seguimos dialogando con la senadora provincial, Carolina Martínez Llano. Carolina, quedó pendiente de tu respuesta a propósito de los dichos del concejal, del PJ, de Paso de los Libres, Franco Catolaro. Sí, exactamente. Bueno, primero agradecerle a Franco, un dirigente de Montecasero. Montecasero, digo, sí. Sí, exactamente. Dice Montecasero, un joven dirigente, otro metedor, que la verdad viene trabajando muy bien y con el cual estoy en una comunicación fluida, sus dichos y sus palabras. Que en política se hable, Rubén, y se hagan especulaciones, es parte del soltore político y si se quiere son las reglas del juego. Yo estoy muy bien en el Senado y aunque quisiera, y quizás alguna vez me lo planteé, lo que estoy segura es que en esta etapa de mi vida no puedo dar bien más tiempo a la política del que ya le doy. Esto es así, Rubén, por mi responsabilidad como madre y por mi trabajo, ya que como ustedes bien saben, yo no vivo de la política. Más adelante lo veremos. Además, y esto a modo de decirte, puedo decirte que una vicegobernadora, ¿quién podría poner al gobernador? Pero en tal caso apuntaría a que se trate de una fórmula ganadora. No la vimos como Cristina hizo esto a nivel nacional. Sinceramente, Rubén, la presidencia del Senado es un lugar muy importante. Es un lugar que conozco y al igual que la presidencia de diputados o la presidencia del Superior Tribunal, son el típico de sobre el cual distanza la gobernabilidad. Así que bueno, esto es lo que puedo decirte por ahora. No es algo que me disminuye, pero bueno, puedo decirte que en el Senado estoy cómoda, aquí está en China y estoy trabajando bien. Carolina, me estás diciendo ni, digo, ¿no? Porque en principio como que descartar la posibilidad y después decir que quieres poner el gobernador, ¿entendés? Entonces, me encantaría ser vicegobernadora de la provincia. Bueno, Rubén. Escuchame, al final Franco sabe más de política que vos y que yo y que muchos. Bueno, en política, Rubén, como en todas las órdenes, nunca digas nunca. Hoy no creo que estén dadas las condiciones y hay unas limitantes fuertes en lo personal. Pero lo que quiero significar, y en esto quiero ser clara, es que le saco al cuerpo las responsabilidades. Bueno, vamos a hablar, porque en realidad cualquier cosa puede pasar, como vos decís, falta todavía mucho, lo cierto, y esto corre por mi cuenta, que vos tenés buena imagen, esto te lo dije personalmente en más de una ocasión. Así que, por ahí, si no se da ahora, se dará más adelante alguna posibilidad superior en política, un espacio más importante para vos. Pero bueno, por ahora lo dejamos ahí. Hablemos del tema legislativo, que como decíamos en un comienzo de la nota, prácticamente no se detuvo. Hay cosas pendientes, como el tema de paridad de género, voto joven. ¿Qué novedades hay, Carolina? ¿Qué avances hay? Bueno, el tema de la paridad y el tema del voto joven es un tema que los tiempos los manejan directamente del oficialismo, que tiene el número suficiente como para decidir. Del tema paridad y del tema voto joven se ha hablado mucho. El propio gobernador no pudo extravar el trámite parlamentario. Le hizo el pedido directo a sus diputados y a sus senadores, y vemos que eso hoy está frenado y está trabado. Así que creo yo que es algo, uno son temas por los que habrá que esperar. Personalmente, y en el marco de respeto y de diálogo que hay en la Cámara Alta, yo pedí que se fije fecha para que, con o sin despacho, el tema rega el recinto. La mayoría dijo que no, entendiéndose que el 9 a 3 de la votación refleja la preminencia que hoy tiene la Unión Cívica Radical en el Senado. Ellos son mayoría, tienen la mayoría, tienen dos consejos y tienen la mayoría en todas las comisiones, y así, por supuesto, también en las comisiones de asuntos constitucionales. Es una decisión en la que, en el marco del ejercicio democrático, hay que saber respetar. ¿Qué hice yo, Rubén? Yo solo apunté a dejar a salvo la posición de mi partido, provocando una decisión institucional del cuerpo. En este caso, tengo una posición tomada, y ya le he dicho varias veces. Así como los jueces, hablando a su sustancia, nosotros, los legisladores, hablamos por nuestras facciones en el recinto. Yo nunca estuve de acuerdo con los llamados comunicados. Hay acciones concretas de cada agente y en el ámbito que corresponde. En nuestro caso, es el recinto legislativo. Esto hice, lo avisé previamente en la parlamentaria, como corresponde, y bueno, una vez que llegamos al recinto, mandaron los números. Esto es democracia y tenemos que saber aceptar las votaciones. Y en esto, Rubén, quiero aclarar que el justicialismo, tanto a nivel nacional como provincial, es incorporada la paridad de género en sus cartas orgánicas. Para los peronistas, o sea, para nosotros, es casi un tema indiferente, puesto que en nuestras listas, de las que vienen en el 2021, ya está incorporada la paridad y ya irán intercalados con mujer, mujer, hombre, un 70%. En esto no hay ningún tipo de interés personal. ¿Qué busqué yo? Buscar responder a las mujeres, que hoy son mayoría en el padrón, y muchas de las cuales no logran el reconocimiento al mi crédito personal. Bueno, vos sabés, Carolina, te estoy escuchando mal. Si podés ubicarte de otra manera con tu celular, a ver si podemos... Ah, ahí me escuchás mejor. Ahora te escucho mejor, ahora te escucho mejor. Bueno, perfecto. ¿Sí, me decías? Yo te decía que no buscaba ningún tipo de interés personal, acá no había interés personal, y en esto te quería aclarar que el justicialismo, tanto a nivel nacional como provincial, tiene incorporada la paridad de género en sus cartas orgánicas. Para los peronistas es casi un tema indiferente, porque nosotros el año que viene, en el 2021, tendremos a nuestra luta la paridad de género incorporada, y ya no hombre, mujer, mujer, hombre, en un 50%, e intercalados. Lo que sí quería era responder a las mujeres, que son más o menos del padrón electoral, y muchas de las cuales no logran hoy el reconocimiento al mérito personal. Carolina, hay códigos, el civil y el comercial y laboral, que se están tratando. ¿Pero en qué instancia se encuentran justamente en la Cámara de Senadores estos códigos? El Senado, antes de terminar el año, despachará el proyecto del Código Procesal Civil y Comercial con modificaciones, con varias modificaciones que daremos. Por lo tanto, el año venidero, que va a corresponder a la Cámara de Diputados, va a dar la sanción definitiva. Yo acá rescato la importancia, Rubén, de la bicameralidad, porque permite que haya una Cámara de Origen y una Cámara Revisora, algo que hace a la tradición de Corrientes, como la de Salta, la de Santa Fe, la de Córdoba, la de Buenos Aires, y algunas otras provincias que han aceptado la unicameralidad que rige en otras provincias. En Corrientes está claro que seguirán habiéndolo a maneras legislativas. Respecto a las modificaciones, que vamos a hacerle al Código, quiero ponerle manifiesto que días atrás extendimos el plazo dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales a las consultas que hemos hecho a los diferentes presidentes de las Cámaras de Apelación, de la Colegión de Abogados, Superior Tribunal, Universidades, porque advertí que en la consulta se había limitado, advertí que en la consulta se había limitado a la capital y que faltaban los presidentes de las Cámaras de Apelación en el interior. Llevamos ese plazo al 25 de octubre. Y voy a usar un poco tu medio, Rubén, si me permitís, para pedirle a los colegios de abogados, a los presidentes de las Cámaras, y todos estos que no han hecho su aporte, con ideas para analizar, y esto vale también para cualquier abogado, cualquier ex juez, o cualquier acto judicial interesado en ayudarnos a lograr un mejor código. Y respecto a los presidentes de las Cámaras de Apelaciones, creo yo que deben recabar la opinión de los jueces inferiores, que de ellas dependen, porque nos interesa mucho la opinión de los que están en la trinchera, de los que están en la primera línea, de los que están en el día a día de la impartión de justicia. O sea que yo te puedo decir que el Código Procesal Civil y Comercial va a tener sanción de la Cámara de Senadores con modificaciones antes del fin de año. El tema del Código Procesal Laboral nos va a llevar más tiempo, porque estamos empezando a implementar el mismo sistema, de consultas a los presidentes de las Cámaras, a través de ellos los jueces, por supuesto a los cinco colegios de abogados, al Consejo Superior del Colegio de Abogados, hay a todos los profesionales independientes y a las universidades que quieran hablarnos todos sus aportes para que podamos sancionar la mejor ley. Estamos sí apurados, pero creemos que los códigos que van a regir el derecho de la provincia por unos cuantos años más, por muchos años más, no tengan ningún tipo de requisio. Así que con el Código Procesal Laboral creo que vamos a tomar un poquito más de tiempo que va a ser recién para principios del año que viene. Carolina, si te parece, vamos a hablar de la política electoral. Vos sabés que dentro de pocos meses, en el 2021, en Corrientes, al igual que en otra provincia argentina, se elige gobernador y vice. En Corrientes se elige todos, senadores nacionales, diputados nacionales, como te digo, gobernador y vice, intendentes y viceintendentes, senadores provinciales, diputados provinciales, concejales. En fin, se elige todo, ¿no? ¿Cómo ves al justicialismo? Empecemos por ahí. ¿Cómo ves al justicialismo de cara al 2021? Como bien decís, en el 2021 tenemos elecciones, en Corrientes se elige todo, tendremos cinco elecciones al verbo del año, elecciones provinciales, elecciones nacionales, primarias nacionales, el peronismo en Corrientes, el peronismo en mayoría en Corrientes, el peronismo siempre es mayoría en Corrientes. Apuesto a que encontremos ámbitos de análisis, de discusión y de decisiones, en los que podamos integrar al Poder Central, para definir una acción inteligente. Yo tengo esperanzas, y tanto yo como muchos otros, estaremos atrás del compañero que tenga las mejores condiciones objetivas para traccionar los votos. Hay tiempo por delante y tenemos que ponernos a trabajar. Las internas del Partido Justicialista, Rubén, así como están las cosas, vendrán después de las elecciones generales. Sería lo más sensato, porque más allá de los tiempos de la pandemia que son inciertos, de nada vale hacer una interna a las apuradas en las que termine siendo peor el remedio que la enfermedad. El peronismo se debe a una legitimación. Que solo la puede dar una elección interna, hecha con la seriedad que el caso impone. Hecha con tiempo, en el que puedan participar todos los compañeros en igualdad de condiciones. Y yo creo que hoy, así como están dadas las cosas, no están dadas las condiciones, no tenemos tiempo, así que las internas deben pasar para después de las elecciones generales. Me estás dando, y nos estás dando también a la audiencia, un dato muy importante que te diría primicia, Carolina. Vos decís que las autoridades del PJ Correntino van a ser elegidas recién después de estas cuatro o cinco elecciones del año próximo. ¿Esto quiere decir que van a ir con lista única nacida del consenso? ¿Esto quiere decir que deberemos ponernos todos de acuerdo, los correntinos deberemos ponernos de acuerdo, deberemos analizar, discutir, decidir e integrar al Poder Central en nuestro senado reaccionar de cara al año que viene. Y por supuesto, ponernos todos detrás del compañero que sea capaz de reaccionar de votos. Te digo, y esto a lo mejor coincidís o no conmigo, pero yo digo que es más difícil que los peronistas correntinos se pongan de acuerdo que ir a una interna, ¿no? Pero bueno, los tiempos no dan. Vos bien decís, es difícil ponerse de acuerdo, es difícil juntar, es difícil discutir y es difícil coincidir. Pero bueno, estamos en medio de una pandemia, estamos, creo yo que en un momento los tiempos, como vos bien decís, no dan, así que si el peronismo de corriente quiere hacer un buen papel el año que viene, si quiere coronar un gobernador, si quiere aumentar su representación legislativa de las cámaras provinciales, y no debemos olvidarnos de los legisladores nacionales, debe ponerse a trabajar en serio. pero para ser una interna, te repito, yo creo que no han tardado las condiciones, no han tardado los tiempos, y la única forma de legitimar el poder, de legitimar la conducción del PJ es por medio de la interna, y una interna hecha con seriedad, con tiempo, reformando la carta orgánica, así que bueno, creo que hoy, antes de las elecciones, antes de las elecciones generales, creo que sería imposible. Carolina... Esto es mi, perdón Rubén, es mi posición, yo no soy la dueña, la verdad, por supuesto, soy una persona abierta que puede conversar, que puede escuchar, y a la cual, si me dan razones validenas, pueden hacerme cambiar la opinión, o sea que estoy abierta para conversar y escuchar a todos los compañeros. Días atrás, el diputado Pitín Ruiz Aragón, que además es uno de los autos, digamos, nominados como candidato o precandidato a gobernador, se mostró crítico con el accionar de ambas cámaras legislativas en la provincia de Corrientes. Entre otras cosas, se refirió al caso Susini como que ni siquiera ni los diputados ni los senadores se ocuparon del tema. ¿Qué opinión tenés? Mira Rubén, yo puedo hablar por el Senado. Creo que los legisladores nacionales tienen muchas cosas de las que deben ocuparse. Quizás hagan críticas de nuestra parte como puede haber de ellos hacia nosotros, pero estas no se realizan a través de los medios. Estaríamos replicando la crítica jespejosa del gobernador con sus legisladores que no les hacen caso. Respecto al caso Susini, el mismo está en el ámbito de la justicia y ahí es donde debe resolverse. No nos corresponde a nosotros el juzgar. Lo importante y esto quiero remarcarlo es que a cargo de la investigación está una jueza de mucha trayectoria, muy respetada y garantía de intercialidad. Yo recuerdo que cuando fue llevada en juiciamiento en la circunstancia en la que no está acento ningún juez, nuestro representante en el jury, que es el senador Colombi, votó a favor de la obstrucción. Como fue motivo en esa oportunidad de algunas críticas y hasta se intentó si se quiere politizar el tema, yo mismo lo felicité adelante de todos los senadores en el saludo de acuerdos porque además era el tema de que veníamos concordando. A los jueces Rubén que cumplen con su tarea con responsabilidad y dedicación hay que respaldarlos. ¿Por qué? Porque Corrientes necesita el juez de probos. Lamento que alguna vez hayan decidido irse a sus casas, lamento, perdón, que algunos hayan decidido irse a sus casas, como por ejemplo la jueza Laura Varela positar solo uno porque se cansaron del hostigamiento de algunos de los ministros del superior que siendo presidente se han dedicado a promover medidas sancionatorias. La doctora Varela que varias veces rechazó la posibilidad de incorporarse al superior con más de 30 años en la justicia se cansó y se cansó también como otros el funcionamiento del consejo de la magistratura. Me refiero por ejemplo entre los que me acuerdo a la doctora Varela o a Juan Ramón Alegre que vivieron la parcialidad de los procedimientos y en este sentido Rubén quiero remarcarse que junto con el senador Colombi estoy trabajando en una nueva ley que modifique la intención del funcionamiento tanto del consejo de la magistratura como del jurídico en funcionamiento. Carolina para finalizar con esta entrevista no puedo dejar de preguntarte sobre la marcha del gobierno nacional son horas difíciles esto todos lo sabemos la pandemia sanitaria es también si se quiere económica política hay un combo muy difícil de solucionar en la República Argentina ¿cómo lo ves al presidente Alberto Fernández en este estado de cosas? como vos bien decís estamos en una época difícil tiempo difícil para el gobierno con muchos frentes abiertos difícil para el gobierno y si está difícil para el gobierno está difícil para la Argentina porque las dos cosas van de la mano las dos cosas van juntas ¿cómo lo veo Alberto? Alberto lo veo con mucha contracción al trabajo lo veo con mucha dedicación pero como bien te decía tiene muchos frentes abiertos Alberto tenemos que ayudarlo la situación es compleja la elección del 2021 será una elección difícil donde tenemos que trabajar mucho donde si queremos ganarlo si queremos aumentar nuestras representaciones legislativas y queremos ganar en corrientes el peronismo debe cerrar filas en torno a él el peronismo debe cerrar filas en torno a Alberto y en esto quiero ser clara y quiero repetirlo la decisión de Fernando como presidente del partido creo que es una decisión inteligente ya se había hablado en el congreso partidario el mes de marzo de su parte como conversar representando a corrientes y bueno teniendo a Alberto como presidente del partido una decisión inteligente estoy seguro que eso conseguirá acorde el trabajo en corrientes de cara a los actos provinciales pero te repito Alberto lo veo con mucha contracción al trabajo con mucha dedicación pero debemos ayudarlo el peronismo tiene que cerrar filas en torno a nuestro presidente que es Alberto Fernández y que debe ser quien presida el partido judicialista a nivel nacional vos sabes que Alberto Fernández y su gobierno está visto como por la ciudadanía como un gobierno que está atravesando un momento de debilidad si bien es cierto que en el comienzo mismo de la pandemia su imagen alcanzó niveles importantes de imagen positiva que superaba el 70% ahora eso ha disminuido bastante en este contexto de cosas vos pensás entonces que si la dirigencia más calificada del partido justicialista lo unge a Alberto como presidente del partido esto lo va a empoderar aún más le va a dar fuerza y el respaldo que necesita como para que su gobierno se convierta en un gobierno más fuerte más respaldado más sólido totalmente Rubén coincido absolutamente con tus palabras nosotros debemos respaldar al presidente debemos unirlo al presidente del partido justicialista tenemos que empoderarlo tenemos que levantar esa imagen positiva levantar esa imagen llegar a las líneas que tenía al comienzo de la pandemia esto nos conviene no solamente a nosotros como partido justicialista sino a la argentina toda necesitamos un gobierno fuerte necesitamos cerrarnos en torno a Alberto darle el apoyo necesario para negociar con los bonistas creo que sería una decisión muy inteligente del partido justicialista empoderarlo a Alberto empoderarlo hacia el alto más alto y bueno y permitirle darles herramientas como para que pueda gobernar de la forma más tranquila y por supuesto llevando digamos buscando el bienestar de todos los argentinos Carolina Martínez Llano muchas gracias por tus conceptos y por tu tiempo no muchísimas gracias a vos Rubén te agradezco mucho siempre es muy bueno conversar con vos la verdad que sos uno de los periodistas que más saben corriente es uno de los periodistas políticos más importantes de la provincia y bueno te repito es un gusto conversar con vos y te agradezco y saludar a toda la audiencia que tengan un muy buen domingo un feliz domingo buen domingo Carolina gracias hasta luego hasta luego hasta aquí la senadora provincial Carolina Martínez Llano con definición de la audiencia de la audiencia de la audiencia Gracias.